América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos y Asiandri Paredes. Gracias por cerrar la semana con nosotros. Aquí les tenemos, por supuesto, lo mejor de la información cultural. Así que antes de comenzar, los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos. El programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. El Ballet Nacional de Cuba inició este viernes su temporada de jubileo, en celebración de su aniversario 75 de fundación en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Y la Quinta Bienal del Sur Pueblos en Resistencia transcurre con nueva sede que será inaugurada en el municipio Centro Norte Costero de Venezuela. Además, conversamos con Lázara Herrera, directora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico, quien se encuentra en Venezuela como invitada especial a la segunda edición del Festival de Cinecumbe de San Agustín. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos. Yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que en este momento están apareciendo en sus pantallas. Escríbanos cualquier sugerencia o cualquier comentario. Con mucho gusto les vamos a responder. Nos vamos a una breve pausa. No se vayan. Ya comenzamos. Comenzamos nuestro recorrido cultural en este cierre de semana y para eso llegamos directamente a México, en donde ya inició el XXVII Encuentro de Teatro de Tijuana Cruzando Miradas, con una variada programación de estilos y de géneros cinematográficos. Les cuento que en los espacios del Centro Cultural Tijuana se están desarrollando conversatorios, talleres, presentaciones de libros y obras de teatro por parte de compañías locales e invitadas especiales de otras regiones de México. Este encuentro, que se realiza desde el año 1995, está dirigido a todos los públicos y representa un escenario para la experimentación artística y también escénica de los grupos de teatro tanto en la ciudad de Tijuana como en todo el territorio mexicano, fomentando con esto el aspecto instructivo y académico de esta expresión artística. La XXVII Edición de Teatro de Tijuana Cruzando Miradas se extenderá hasta el día viernes 13 de agosto. Y continuamos nuestro recorrido en México con la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, en la cual se entregará el premio Antonio García Cubas, en donde un total de nueve trabajos literarios fueron reconocidos con este premio que debe su nombre al historiador, cartógrafo y escritor mexicano García Cubas, con esa ceremonia, que también estuvo llena de presentaciones culturales de Cuba y del Estado de Sonora e invitados de honor, se dio inicio a la edición de la Fiesta Internacional del Libro de Antropología e Historia de México, que se extenderá hasta el día 15 de octubre. Más de 80 textos provenientes de 45 casas editoriales participaron en esta edición que cuenta con categorías como obra científica, divulgación, infantil, libro de arte y otras más. Y en este recorrido cultural les queremos compartir que desde este viernes el Ballet Nacional de Cuba comenzará su temporada de jubileo en celebración por los 75 años de su fundación en el Teatro Nacional de La Habana. Así que déjenme contarles que el Ballet Nacional de Cuba comienza su temporada de jubileo en el Teatro Nacional hasta el día 28 de octubre. La programación danzaria está contenida de un ciclo de coreógrafos cubanos con la interpretación de Rara Abiz de Alberto Méndez, La Cenicienta de Pedro Consuegra, inspirado en el cuento homónimo de Charles P. Raoult. Se contará además con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, a cual es dirigida por la maestra Hildagel Marchetti. Además habrá otras actividades como exposiciones fotográficas, encuentros con grandes figuras que integran el ballet cubano y muchísimas sorpresas más. Y fíjense que en el Teatro Aquiles Nazoa en Caracas, Venezuela, se celebró el Día Nacional de la Salsa, donde artistas, cultores y exponentes de este gran género musical se reunieron para este gran festejo. Y es que en honor al locutor venezolano Fidias Danilo Escalona, junto al tributo de músicos Dimas Pedrosa y Perucho Torcat en el Teatro Capitalino Aquiles Nazoa, se llevó a cabo un concierto para festejar al género de la salsa como ritmo afrocaribeño expandido en toda América Latina. Además, como parte de la programación a propósito de la fecha, se desarrolló un conversatorio con diversos investigadores, quienes resaltaron la vida, pero también el legado musical de estos representantes de la salsa. Por lo que el colectivo de investigadores de este género, asocio salsa Che Guevara, reafirmó su compromiso en fortalecerlo en Venezuela. Y ahora llegamos hasta Paraguay, en donde el Festival Internacional de Cine Contemporáneo en Asunción se lleva a cabo con 25 cintas participantes de 16 países alrededor de todo el mundo. Y es que el próximo 8 de octubre se estará desarrollando en esta capital latinoamericana el encuentro de cine que destaca desde la diversidad el cine de temática social relevante y actual. Y es que entre las participantes destacan Asbestas, una cinta española ganadora de varios premios Goya que trata sobre temas como la migración y las relaciones con nuevas comunidades. También participa la Argentina Cambio Cambio y desde República Dominicana llega la cinta Ramona. El Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción ofrece además varias actividades formativas y un espacio para proyección en desarrollo. Y fíjense que la cinta Mafalda vuelve. Se proyectará en la sala El Cultural San Martín de la capital argentina. Esto como parte del undécimo Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires. Y es que el filme documental reconstruye a través de material de archivo y diversas animaciones de Mafalda que interactúan con objetos del mundo real la historia del simpático personaje creado por el historietista argentino Quino hace 60 años. Mafalda representa la curiosidad y la búsqueda, así como la fe de creer en un mundo mejor y la formulación de preguntas actuales y pertinentes poniendo siempre ese toque de gran humor. La cinta documental recorre su relevancia histórica y su influencia actual. Mafalda vuelve. Se proyectará los días 5 y 7 de octubre en el Centro Cultural San Martín de la capital argentina y en el Festival de Cine Documental, el cual se realiza en diversos recintos de la ciudad de Buenos Aires hasta el próximo domingo. Y ahora les queremos compartir que el Museo Nacional de Kyushu en la ciudad de Dasaifu en Japón presentó la exposición titulada México Antiguo, Maya, Azteca y Teotihuacán. Y es que tras una exitosa temporada en el Museo Nacional de Tokio, esta exhibición llegó al Museo de Kyushu para seguir promoviendo en el país del sol naciente la historia de las civilizaciones que habitaron el territorio mexicano y que dejaron tras sí una amplia colección de arte, conocimiento, pero también de prácticas culturales. En un gesto de hospitalidad entre ambos países, esta muestra es organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno Mexicano a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, esto en conjunto con una productora japonesa y los museos que reciben la colección, cuyas invaluables piezas son debidamente transportadas y resguardadas. La exposición México Antiguo, Maya, Azteca y Teotihuacán está abierta al público hasta diciembre de este 2023 para después trasladarse hasta el Museo Nacional de Arte de Osaka. Les recordamos que se estrena un nuevo episodio de Orbearte, el podcast cultural que está disponible a través de todas las plataformas del multimedia Telesur. Vamos a una pausa, regresamos. Hola gente, aquí José Delgado de Orbearte. Hemos tenido un encuentro muy bonito con estos músicos de la banda Lawrence. Por acá Goyo. Por acá Héctor y estamos muy felices de estar acá. Gracias por la invitación. Estuvimos haciendo algunos temas nuestros en versión acústica y espero que lo disfruten muchísimo. Síganos por todas las plataformas digitales de video. Esto es Telesur, esto es Orbearte. Abrazo. Estamos de regreso. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Y fíjense que continúa la quinta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, la cual será inaugurada este sábado en el municipio Girardot, en el estado de Aragua, en Venezuela. Vamos a ver más detalles. Las calles del municipio Girardot, en Maracay, estado de Aragua, se preparan para iniciar la quinta edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, este sábado 7 de octubre. A las seis y media de la tarde, hora local, tanto artistas nacionales como los internacionales preparan las obras que mostrarán ante el público luego de su inauguración en el municipio Santos Michelena, en Tejerías. Las instalaciones se mantendrán en ambos lugares hasta el venidero 15 de diciembre. Hello, my name is Sirwan Baran. I'm from Baghdad, Iraq. I'm back to Binali, Venezuela. This is a first time for me, but it's my dream. I'm coming to American Latin. Tomorrow I will start my project with my wonderful staff. Thank you so much, all the staff. Thank you so much. En Caracas, la Galería de Arte Nacional GAM, al igual que en Tejerías, los artistas participantes preparan las obras a mostrar, entre ellos, los peruanos Eber Arrausque, Oshka Tarazona y Sonia Melgarejo, el estadounidense Wayne Morris, Rafiki y Mohamed Guida de Túnez, juntos a otros creadores que realizaron sus piezas en la GAM, plasmados en el lente del fotógrafo Sanjo Sherta, de Nepal, desde pinturas hasta obras de un gran formato, que miden entre 2 y 3 metros de ancho. Son algunas de las tantas obras presentes en la Fiesta de las Artes Plásticas. Ciao, sono Paolo Mezzadri. E vi invito a visitare la Quinta Biennale del Sur. Venite tutti, venite in tanti, perché le opere d'arte sono meravigliose e vi aspettiamo. Grazie, ciao. La Biennale del Sur es un encuentro en donde las artes se unen para crear conciencia de la comunidad. En esta edición 2023, las obras buscan mostrar los efectos que causan el cambio climático en el medio ambiente, sus daños, efectos y consecuencias a nivel mundial. Bajo el lema Calle, Memoria y Esperanza, la ciudad de Maracay estará recibiendo un total de 47 creadores venezolanos y 26 extranjeros. Es momento de irnos a una pausa, pero antes les invitamos al estreno de un nuevo capítulo de Sesiones Vagabundas, un espacio musical a través de nuestra pantalla. Vamos y volvemos. Un dúo que lleva la música a cada rincón de las calles de Cienfuegos. Netamente Cienfuegos. Yo no nací en Cienfuegos, nací en La Habana, pero desde muy pequeña me trajeron para acá y entonces me enamoré de la ciudad. Realmente es el lugar donde yo me siento cómoda. Hay muchas cosas que uno se sueña con hacer. Quizás que nuestra música forme parte de la banda sonora de alguna película o de algún documental, que alguna de las canciones que hacemos puedan formar parte de eso. Dúo Así Son, en Sesiones Vagabundas. Conducido por Mauricio Figueiral. Sábado, solo por Telesur. Dúo Así Son, en Sesiones Vagabundas. Dúo Así Son, en Sesiones Vagabundas. Pero también es el lugar donde yo me siento cómoda. Dúo Así Son, en Sesiones Vagabundas. Dúo Así Son, en Sesiones Vagabundas. Dúo Así Son, en Sesiones Vagabundas. el día de hoy a la directora del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico Lázaro Herrera, que se encuentra precisamente en Venezuela como invitada especial a la segunda edición del Festival de Cine Cumbe de San Agustín, y con quien vamos a hablar de su participación en el Festival Venezolano y su par cubano de documentales Santiago Álvarez y Memoria. Estimada Lázara, bienvenida somos. Muy agradecida de haber sido invitada a este festival, aquí al Festival Cumbe, que tengo la suerte y el privilegio de estar participando en su segunda edición. Ahora te quiero pedir que por favor nos cuentes a toda la teleudiencia de Telesur sobre tu participación en este encuentro cinematográfico que se realiza actualmente en varias localidades que cruzan toda la ciudad de Caracas, cuéntanos por favor. Muy contenta de estar en esta segunda edición, sobre todo porque los trabajos que hemos visto las actividades en las cuales hemos participado nos recuerdan muchísimo, en parte lo que hacemos allá en Santiago de Cuba, nosotros tenemos un festival internacional de documentales que se llama Santiago Álvarez y Memoria, y se hace en la ciudad de Santiago de Cuba, que es muy parecida en muchas cosas a Caracas, hoy yo convirtaba eso con unos compañeros, y realmente la estamos pasando bien, no me puedo quejar, es como que si hubiese trasladado un pedazo de Santiago de Cuba, aunque soy habanera, y de Santiago de Cuba aquí, a Caracas, realmente estoy muy, pero muy contenta. A toda la teleaudiencia de nuestro multimedia Telesur, les recordamos que hoy nos acompaña Lázara Herrera, quien también es presidenta del Festival de Cine Documental Santiago Álvarez y Memoria. Según tu consideración, ¿cuál es la importancia de este tipo de eventos, sobre todo en países del sur global, que se encuentran constantemente resistiendo las consecuencias del imperialismo, los bloqueos, y por supuesto también de las campañas contra ideologías? Compártenos por favor. Pienso que una de las cosas fundamentales de estos encuentros es que nos permite conocernos, porque es terrible que somos vecinos, que estamos uno al lado del otro, y a veces no nos conocemos, y no sabemos lo que hace que está al lado, sabemos a veces más lo que está sucediendo en Europa, que lo que tiene que suceder aquí al lado de América Latina, y pienso que este tipo de eventos nos ayuda a acercarnos, a conocernos, a intercambiar, a fortalecernos, a hacer el conocimiento que tenemos que tener unos de los otros. Continuamos conversando con Lázara Herrera, quien también es parte de la Sociedad General de Autores de España. Cuéntanos por favor, estimada Lázara, ¿cómo fue tu primer contacto con este Festival de Cine en Venezuela? Y por supuesto también, ¿cuáles son las impresiones que has logrado recoger en esas jornadas del Cine Cumbe? Yo me entero a partir de que se me invita a venir al evento, de que existía este festival, y ahí en lo entero, que era la segunda visión. Es lo que yo digo, de que estamos unos al lado de los otros, y no sabemos lo que hacemos los unos de los otros. Pienso que es un evento muy interesante, importante. Yo personalmente creo que he aprendido muchísimo, he intercambiado con toda una serie de colegas aquí, y me permite llevarme una visión más amplia, mayor, de lo que se ve aquí en cuanto a cine documental, que es el punto que fundamentalmente a mí me interesa. Continuamos con nuestra invitada de honor hoy a quien somos, Lázara Herrera, y aprovechando su visita, por supuesto que no vamos a dudar en preguntarte, Lázara, por el Festival de Documentales Santiago Álvarez y Memoria, una de las citas de este género que actualmente es posicionada como uno de los más prestigiosos e importantes de toda la región. Compártenos por favor cómo ha sido el desarrollo de este encuentro a través de los años y también cuál es su impacto social y político en Cuba, Latinoamérica y por supuesto en el Caribe. Uno nunca está satisfecho con todo lo que hace, siempre pienso que hay que hacer un poquito más. Pero nosotros por ejemplo recibimos muy buenos materiales de toda América Latina que se exhiben en nuestro festival y que el público santiaquero acoge con beneplácito. ya en ese aspecto, como te decía, yo nunca estoy satisfecha, pero me siento contenta porque hemos logrado, del primer festival que hicimos de documentales exhibidos en Santiago de Cuba, a este ya hemos logrado que el pueblo santiaguero vaya a ver documentales. El primer festival fue complicado porque bueno, la gente dice, hay documentales, siempre la ficción es lo que los atrae, pero ya hemos logrado en primer lugar poniendo buenos documentales, por eso yo exijo que se pongan buenos documentales, para que la gente los aprecie, para que la gente los abrazo. Le recordamos a la teleaudiencia de Multimedio Telesur que nos acompaña Lázara Herrera, presidenta del Festival de Cine Documental Santiago Álvarez y Memoriam. Y cuéntanos por favor cuál es la mayor contribución del festival que en 2024 llegará a su edición número 21. Compártenos por favor. La movilización del público hacia las salas de cine a ver documentales. Ver documentales no fue fácil. En la primera edición que los santiaguero aceptaran ir a una sala de cine a ver documentales. Aquello fue una, yo puedo decir que fue lo maté a acampar. Y hoy en día ya te preguntan, ¿en qué fecha el festival? La gente va, ya no quiere buscarlos, ya van. Te agradezco mucho Lázara Herrera por brindarnos este grato momento y del Festival de Cine Cumbes en Agustín por la presencia y también por resaltar a insignios referentes de este arte. Para ir finalizando, compártenos por favor que le puedes adelantar a todas las usuarias y usuarios de Telesur a cinco meses de la próxima edición del Festival Santiago Álvarez y Memoriam. Compártenos por favor. Ante todo que inscriban sus documentales a nuestro festival. Es fundamental. Porque a veces cuando se trata de un festival, no quiero nombrar de país, de otros países, van y se inscriben enseguida. Y lograr que se inscriban al festival nuestro ha sido una dura batalla. Nosotros tenemos que ser nuestros propios divulgadores del trabajo que hacemos nosotros. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Inscríbanse en nuestro festival, participen en nuestro festival, manden sus ponencias y si pueden, bueno, vayan a Santiago de Cuba. Lo van a disfrutar muchísimo. Nos acompañó Lázara Herrera, presidenta del Festival Santiago Álvarez. Y Memoriam esperamos volver a atenderte, entrar a la audiencia de Telesur próximamente en marzo del año 2024, por supuesto en ocasión de una nueva edición del festival. Muchas gracias por acompañarnos en Somos, el Espacio Cultural de los Pueblos en Resistencia. Hasta luego, muchas gracias. Placer de haber tenido un encuentro con ustedes. Y de esta manera concluye nuestro recorrido cultural por el día de hoy y nos vamos a despedir con el tema Guantanamera, uno de los clásicos de la música popular cubana, esto en memoria de la lucha de un pueblo resiliente que recuerda la voladura del avión cubano en un acto terrorista por parte de la contrarrevolución en el año de 1976, en donde fueron asesinados, entre otros tantos, los integrantes de la Selección Nacional Juvenil de Esgrima cubano, quienes regresaban a Cuba luego de haber ganado todas las medallas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de ese año. Nosotros nos vemos el próximo lunes. ¿A quién somos? Ya lo saben, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde.